¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tigil Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque después de ver estos días la beta de Black Ops 4 Han confirmado que la armadura de Call of Duty Black Ops 4 va a recibir nuevos ajustes Desde luego hay usuarios que afirman que está muy chetada y la verdad es que la gente se está quejando Y lógicamente Treyarch, el estudio desarrollador, ha comentado que tiene actualizaciones específicas para la armadura planificadas Para el segundo fin de semana de la versión beta que tendrá lugar del 10 al 13 de agosto para PS4 One y PC A partir de las 7 horas oficial del próximo viernes, lógicamente igual empieza el jueves como esta semana que también empezó el jueves Treyarch también ha indicado que la armadura solo requiere en la mayoría de los casos en acción una bala para extra Una bala extra para matar respecto al jugador sin armadura Además la armadura no cambia los valores de daño en la cabeza Si se agota y el jugador regenera la salud, la armadura no se regenera para esa vida Y bueno, han dicho que han escuchado los comentarios, el feedback y están supervisando el tema de cerca También están trabajando en algunas actualizaciones específicas para la armadura, como bien os he dicho Han aclarado que lo que os he comentado, todo lo del punto de vida y las armas y todo esto Lo que está claro es que van a modificar el tema de la armadura, que está muy chetada Y seguramente esto lo modifiquen y hagan que no esté tan chetada, sinceramente Muchas gracias a todos por estar ahí, básicamente es esta información Dejad vuestro like a tope, suscríbete con campanita Y si estás suscrito, revisa que tienes la campanita activada Y muchas gracias a todos por estar ahí, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!